vamos a entrar a la clase de muros a explicar un poco sobre la clase virtual de muros muros para el bareque o muros para trabajar con algo, ¿qué tipos de muros normalmente se usan? el señor Ramírez está ingresando el señor Ramírez estoy pregando acá esta vaina como se ajusta que se vea más bonito modo de pantalla completa así señor Ramírez señor no lo escucho ahora sí bueno, perfecto, bueno, vamos a entrar a la clase de muros porque está un tiempo limitado entonces antes de que me corte ¿ok? sí bueno, ¿cuál es la intención de explicar estos muros? son los tipos que la gente siempre tiene el concepto que guadua, entonces guadua tiene que ser con esterilla guadua tiene que... no guadua es un elemento de construcción yo siempre hago el ejemplo es como una bandeja paisa la bandeja paisa no es solo frío si usted le saca lo frío le se acabó la bandeja paisa entonces claro ¿qué pasa con la guadua? la guadua es un elemento de construcción usted puede combinar con 20.000 cosas si quiere ¿sí? entonces dentro de este mismo orden de ideas voy a mostrarle lo de muros bueno normalmente cuando hablamos del bareque el bareque ¿qué es el bareque? ¿usted es el bareque? ¿usted sabe qué es el bareque? sí, sí señor ok ¿qué es el bareque? es... bueno el bareque es casas como con esterilla y... pero yo viví en Toro Valle y allá había mucha casa de bareque y hasta viví en una de bareque y le echaban como buñiga buñiga y... sí señor claro y revuelto bueno es cierto ese es uno de los bareques ¿le explico? sí el bareque lo primero usado fue la tapia y después de la tapia vino el bareque el bareque o bajareque es un... es una palabra quechua significa trenzado o amarrado eso significa ahora cuando se habla de bareque no se habla solamente de esterilla hay varios tipos de bareque el bareque tradicionalmente tiene una... un horcón que sería como unas vigas después viene con un... con un enlatado o con unas... con lata o con... o se hace como un trenzado y finalmente se le hace un relleno XY y finalmente ya por último se le hace un empañitado como lo está viendo acá ahora voy a mostrarle varios tipos de bareque bueno aquí puede ver la imagen por ejemplo el que... el que se utilizaba una madera y después utilizas terilla o una... una tabla o XY y después se empieza a rellenar este es el tradicional el antiguo el que la gente conocía pues eh... que siempre conducen a bareque y piensan es en esto el bareque primero es un trenzado o sea es algo que recubre este tipo se podría llamar yo... esto se podría llamar como un tipo de bareque esto es que está en piedra eso es una construcción súper fuerte se hacen unas bases obviamente se hacen unos muros más o menos una distancia de cada metro o cada XY se ponen una vertical y las horizontales que amarran y luego se empiezan a llenar y finalmente se repella eso genera muros muy fuertes eh... se podría decir que es antibalas también esos muros son muy fuertes claro sí más el de abajo es otro otro igual pero ya es trenzado ya es más arquitectónico digámoslo así son trenzados como puede ver acá aquí va a notar algo entonces se ha vuelto al concepto desde Argentina para acá se ha venido al concepto que bareque es tierra y un hipismo y con respeto de todo el mundo creo un hipismo y también bareque natural marihuana y todo eso ya otra cosa eso ya es el concepto realmente bareque como tal no es simplemente tierra el bareque es un trenzado y después viene con algo que lo protege ese puede ser muchas cosas en este momento se trabaja mucho con tierra y es lo que lo amarra lo que es la arcilla y se trabaja con pasto para que sea muy natural o bioconstrucción o como algunos dicen pachamama pero hay que entender que es la pachamama la pachamama es una diosa que era supuestamente la diosa de la tierra la diosa como la madre tierra eso es una diosa esa es la pachamama ese literalmente es eso entonces pero pues no tengo los conceptos aunque si o sea lo sé pero no los practico esa es la tipología del bareque aquí podemos ver lo que es el bareque lo que vimos al principio que fue con tierra es como está viendo aquí cuatro tipos de bareque el de tierra hueco si el de tierra hueco es que el primero este es que usted llega pone unos horcones o unos verticales pone unas guaguas o unas maderas o equilla y después lo cubre y después lo repella el otro es que pone el que le estaba mostrando hace un momento y hacen un relleno un embutido si está viendo bien la imagen ¿cierto? si si como un sándwich ajá entonces hacen ahí lo llenan de tierra es más por ahí hay un arquitecto un periodista y escritor novelista ahora le envió el libro para que se sienta a leerlo se emboa leyendo el libro es precioso es más o menos de los años mitad del siglo pasado y sobre cómo fue la cultura cafetera cómo se cómo se inició la cultura cafetera y todo se empruebe la cual entonces ¿a qué voy? y él habla de cómo se hacía en uno en uno de los escritos una parte decía cómo la gente así en medio del baile cogía la tierra pues para amasarla y después rellenaba rellenaba esas estructuras con tierra es que la gente dice no es que eso tiene que ser con arcilla o tiene que no puede ser con tierra lo importante es que no tenga raíz porque si tiene raíz esa vaina es el problema ahora si lo mezcla con cal mejor todavía lo mezclan con cal o lo mezclan con piedra también con cava y se hace un prensado luego se hace un repello el otro el tradicional el que usted va a ver por todo lado y a veces la gente ni sabe es el bareque metálico usted ha visto muchas veces uno va por los pueblos los cafeteros antiguos o por ciertas casas y usted pasa y cuando mira por el costado ve que utilizan lámina dejas de zinc para taparlo ese es un bareque un bareque metálico pero la gente de pronto no lo sabía es más mucha gente lo hace sin saberlo pero ese es un tipo de bareque para generar una protección de la lluvia porque si ponen solo esterilla y no hacen el repello lo más seguro es que va a caer agua y esa vaina esa vaina se empieza a podrir y otro que todavía se ve en casas cafeteras antiguas hablo de de Antioquia para abajo sur de Antioquia norte de Caldas y hasta algunas casas de acá del Quindío o de acá del norte del valle también se ve en Cartago y todo aunque se ha perdido mucho es esto las casas que son se hacía la base y después se cubría con madera y como quedaban unas juntas donde estaban las uniones y no quedaba como muy bonito entonces utilizaban unas maréticas pequeñas para cubrir esas juntas eso es otra forma de construir también eso no es no es que sea malo o sea la gente tiene el concepto que construir es cemento arena concreto y ya eso no eso es la construcción es muy amplia y tiene hay muchas formas de construir entendiendo algunos conceptos tradicionales conceptos indígenas pero traídos a la a la ingeniería y a la arquitectura obviamente ya a una parte más académica más científica por así decirlo más de investigación no tan artesanal artesanal en el sentido sin experiencia aquí podemos ver el bareque del embutido aquí lo puede notar esta casa abajo puede notarla que es la casa típica de bareque que tiene esa parte o sea se hace un repello que se hacía con la boñiga con las heces del caballo porque la evaca no pegaba bien perdón es mejor la de caballo porque tiene más fibra entonces de una vez hacía todo el trabajo y eso se repeñaba pero que pasaba debido a que no tenía malla y como son dos elementos diferentes la guadua la guadua o la madera con la mezcla al pegarla pegaba en el momento pero con el tiempo se despegaba entonces debido a eso se utilizó se iba a despegar eso se nota mucho en la zona cafetera y se ve mucho en la parte de la zona cafetera entonces ¿qué se hizo? se empezó a poner una malla sobre la esterilla como lo puede ver acá sobre la esterilla se pone malla de pollo malla de vena una malla de alambre y se le aplica la mezcla entonces ya no se cae ahora este tipo de concepto de vivienda no es casa pobre porque la gente siempre ha tenido el concepto casa pobre rancho barato o un desbaradero no señor son casas que realmente ayer le he estado leyendo un libro espera le muestro el libro que lo estoy leyendo muy bueno y no sé que lo dice un libro que estoy leyendo sobre es esto te lo recomiendo a que lo investiguen la guadua la guadua en el quindío este libro es buenísimo y hablaba de como la gente ha tenido un concepto peyorativo de la guadua porque cuando llegaron acá el quindío a la zona cafetera y la gente va a construir entonces como los que todo esto estaba lleno de guadua todo todo es más casi super difícil para la conquista para los españoles meterse acá porque esos bosques inmensos de grandes y si no sabían manejar bien el bosque se enredaban se perdían entre el bosque por así decirlo entonces fue para ellos un poco incómodo difícil tener que tumbar esos bosques todo estaba lleno de guadua y la gente construía con guadua los nativos los quindus los 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 quindus los quimbayas eh toda la gente que estaba en esta zona construía con guadua ellos trajeron trajeron madera y una serie de cosas perdón trajeron como la piedra y otras cosas para construir pero debido a que había tanto sismo las casas se les caía entonces ¿qué hicieron? meterse con la cultura de los nativos de lo que ellos construían mucho con guadua empezaron a combinarlo entre entre la cultura la cultura la arquitectura española con la con el concepto eh eh indígena metiendo la guadua incrustando la guadua en esas estructuras porque ella sí ha ayudado frente a los sismos pero como les daba como vergüenza eh como que eso es muy pobre como algo barato algo malo entonces ¿qué hacían? empezaban a cubrirlo empezaban a arrepellarlo a tapar a tapar esas estructuras de guadua de esterilla de que y que entonces empezaron a taparlo al día de hoy no se ha perdido mucho el concepto más o menos es lo mismo la gente tiene el concepto peyorativo de la guadua entonces ¿qué pasa? bueno pero también se le puede traer a la arquitectura hacer cosas muy bonitas mire este trabajo mire lo que están haciendo acá ah bueno ya lo voy a explicar este trabajo ya le voy a mostrar donde está este trabajo terminado suar arquitectos que cuando existía ahora la arquitecta Carolina Zuluaga una gran arquitecta todos estos trabajos pero las dos fotos de arriba son de trabajos de ella aquí podemos ver algo también se puede construir preensamblando el dibujo de abajo es un diseño mío lo de arriba son imágenes que bajé en internet para poderle mostrar un poco el concepto porque tenía que ponerme a buscar entre todos mis archivos y no es muy incómodo entonces se pueden hacer módulos que se preensamblan y además son livianos y así se preensamblan se prefabrican el prefabricado no es un concepto barato es un concepto múltiple a escala que la gente siempre ha tenido el concepto prefabricado prefabricado igual no un momentico hay que ver el concepto que la gente tiene del prefabricado es barato que es ese es otro tipo de prefabricado que se puede prefabricarse y que se puede preensamblar pero depende de los acabados del tipo de obra que tiene la estructura con guagua que es liviana ahora si usted pone estrella a ambos lados genera un espacio si no quiere rellenarlo no lo rellena y hace que la casa sea muy térmica y además muy liviana ok el diseño que hay acá abajo es una casa de tres habitaciones de dos a tres habitaciones de cuarenta y nueve metros cuadrados que diseñadas hace un tiempo aquí voy a hablarle algo de la tapia la tapia siempre ha sido el concepto de la gente que viene del cauca por allá que eran esos muros tareas le dicen que levantaban creo que era un metro se hacía hasta máximo un metro y se aplastaba se hacían tareas diariamente era una tarea la tarea de toda la casa después al otro día era la otra tarea y así sucesivamente pero la tapia tiene varios conceptos la tapia no es solamente tierra si la tapia son muros lisos aquí podemos ver un tipo de tapia esto es tapia colicostrada que significa que cuenta con una costra capa de cal o yeso es decir para amarrar para amarrar se le aplica como decir mortero o decir perdón decir cemento entonces empieza para amarrar digamos en el caso de la de la la piedra entonces hay una como le mostré antes que ya le voy a ir avanzando aquí aquí podemos verla tapia de tierra la uno cuál es la que está acá abajo esa es la tapia de tierra mire mire la primera que se hace con con piedra y encima de y eso es piedra ajustada y encima ya se hacen las tareas las tareas es como se está viendo en el diseño de la parte superior y se utiliza madera por ejemplo para la parte de las hervigas y de las puertas si me hago entender y cada cosa es tenía un metro de altura y eso era una tarea la tarea es darle toda la vuelta y eso es una tarea la tarea de un día también viene lo otro que es la tapia con bre con brecas la número dos es la que viene acá enseguida la que está esa es tapia o sea ya se utiliza piedra se utiliza piedra y se le empieza a pegar en este caso mortero se le empieza a pegar con cal o bueno con un pegamento como tal si llámese cal llámese arena llámese yeso llámese cemento llámese 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 pero esa es tapia con brecas la otra es tapia con brecas en cada es decir miremos la tres que es la parte de abajo que está en mi caso a mi derecha esa significa son unos muros y va viendo que hay unos unos fractales o lo que le llama tonga con brecas perdón tapia con brecas en cada tonga creo que las brecas brecas la tonga es el murito la breca es la que digamos se vienen dos piedras se van a unir entonces se le hace un fractal se le sube para pegarla para ajustarla ese es el pegamento esa es la tapia con brecas en cada tonga y la tapia areada con piedra eso significa vea es como pegar ladrillo pero entonces se va utilizando arcilla para irla pegando eso es otra forma de pegarla pero se va pegando se va haciendo el muro y se va aisando con 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 la arcilla si me hago entender con los puntos esos son tipos de tapia no es solamente con tierra como la vemos en la 1 porque mucha gente tiene el concepto es eso puede investigar yo creí que era solo eso tapia con tierra no y hay una cantidad de tapias hay una cantidad de tapias tapias simplemente son son muros que se van izando en X elementos naturales y se van puede o sea aquí se utiliza son son muros naturales y se van izando y se va levantando y eso tiene un grosor específico también un grosor o sea eso es ancho aquí si quiere entender un poco más ahora le pido el enlace aquí donde dice estancias 2020 mudetrat punto territorio mudetrat en fin ahí usted encuentra más información sobre tapias o busque en internet cuando quiera investigue sobre la tapia que es la tapia ahí le va a mostrar diferentes tipos de tapias y ahí le voy a mostrar un poco más sobre ello bueno hay otro que es un concepto del muro tendinoso esto fue una propuesta de la universidad del valle por unos profesores arquitectos de la universidad arquitectos de la universidad en la universidad del valle en los años 90 para construir casas livianas casas asísmicas livianas y se hizo una propuesta para que en el norte del valle en los municipios del valle del norte del valle fue donde primero se hizo ya después eso empezó a adoptar hacia acá la parte de el tindío algunos otros puntos más como se hizo inicialmente el concepto del tendinoso es un tendido porque alguien dijo que tendinoso era de tendones no tiene nada que ver tendinoso es de tendido es un tendido el cual va a recibir el repello para hacer construcciones económicas livianas y asísmicas ese fue el concepto de los años 90 al día de hoy han habido evoluciones y pueden ser costosas como también pueden ser económicas ya les voy a explicar este lo que le mostré ahora de Carolina Zuzbaga vea la foto mira esta foto y mira la casa de abajo y esos muros están hechos con tendinoso con esterilla y algunas secciones con ladrillo algunas secciones y como se hizo el tendinoso como fue su concepto originalmente que era una cabulla o sea cabulla reciclado en el que se paga el café se vende se abre o sea necesitan una base que lo reciba se va a templar y se fractaliza con un alambre púa ese fue el concepto original entonces empieza cada 30 centímetros es mi recomendación que se abra desde arriba se empieza a pegar cada 30 centímetros fractalizándolo triangulando y después se le empieza a hacer el repello para los que quieran investigar la fundación Amanecer en la Tebaida Quindío cuando llegó el sismo en el 99 no pues Armenia se cayó una gran cantidad de Armenia no toda Armenia cayó creo que fue un 70% algo así no me acuerdo 70 o 30% no creo que fue un 70% o sea sufrió mucho pero y la mucha de la gente damnificada allí se fue y la ayudaron en Amanecer la fundación Amanecer eso es grandísimo y todo fue hecho con tendimoso y ante el sismo a ellos ni les pasó nada y tienen luces de más de 30 metros y todo está hecho con tendimoso lo que pasa es que hay que saberlo estructurar esta foto de abajo es de la ingeniera de la arquitecta Carolina Zuluaga una de las obras de ella y estas dos fotos las tres fotos son ese proyecto Wadway estructura esta es una empresa que yo tengo esto también pero es que me toca buscar las fotos y no las tengo tan detalladas como ellos entonces quise mostrarlo se arma toda la estructura en Wadway al armar toda la estructura en Wadway porque la clave está en la estructura después usted viene en el sentido de hacer muros y entonces como hago los muros rápidos sencillos fáciles ya tiene el tendinoso ya tiene la tapia si quiere hacerlo en tapia ahora mira esta parte repito la empresa se llama Wadway estructuras Girardot para los que quieran averiguar en Girardot lo consigue ellos ellos trabajan en Facebook también vea usted hace toda la estructura y después utiliza no recuerdo el nombre de estas de estas varillitas que se pegan para poner la super boa y vean como se empieza a pegar aquí puede ver se pone toda se pega y después le pega la super boa y mire finalmente como queda la estructura entonces es una forma también de hacerlo construcción liviana rápida ahora entre eso usted hace la perforación en lo que no sea estructural y mete toda la tubería en PVC vean acá esta ya es una estructura mía pero lo que pasa es que no tengo tanto detalle como ellos lo tienen acá que era lo que quería mostrar aquí esta estructura mía es la estructura que usted está viendo acá que elevada esto lo dice en Circasia Quindío al principio estamos trabajando con Tendinoso aquí lo puede ver pero los muchachos no tienen mucha experiencia no tenían experiencia entonces no ellos decían no se cortan mucho entonces y se demoraban mucho entonces sentían que no les rendía entonces finalmente pues genera un poco más de costo en el producto pero más rápido en la ejecución entonces lo hicimos este muro de acá vean el de acá adentro que es la parte externa todo está en Tendinoso estas las fachadas pero la parte interna de acá por ejemplo del baño se trabajó con con Superboa y aquí se pegó finalmente entonces vean aquí lo estaban haciendo cuando yo fui es que haciéndolo a mano y yo no Dios mío bendito no van a hacer eso a mano ahora si sale un poco mejor con Superboa ¿por qué razón? porque usted acá tiene que armar la estructura mire la imagen pega un alambre de cuarto varilla de cuarto y luego utiliza este es otro otro tendinoso con macha de vena lo que hace es pegarla templarla y ponerle alambre todo eso genera un trabajito y una demora y después van a echar la mezcla y qué demora porque si no tiene experiencia se riega se riega mucho se pierde mucho se pierde trabajo se pierde tiempo entonces finalmente decidieron se decidió que íbamos a trabajar con la Superboa obviamente es más rápido también es fuerte utiliza de 6 milímetros y aquí puede ver el detalle si ve la varilla acá de cuarto sí y la malla de vena y la varilla se pega con alambre finalmente aquí se puede ver cómo es el tendinoso también se utiliza a veces no con varilla de cuarto sino con malla electro soldada también sobre eso se pega la idea es algo que retenga la mezcla y llega un sismo y esto hace así pero no se cae si me hago entender porque es muy o sea eso estaba penetrado dentro de la guadua no se va a caer entonces y luego de eso se empieza a limpiar la guadua finalmente esta fue la estructura que entregué son dos cabañas totalmente iguales en circunstancia aquí en Dío entonces se trabajó con muro tendinoso con Superboa con platina metálica con bambú también trabajamos secciones con madera y esta fue la estructura que finalmente entregué allí bueno mi amigo por este lado las dos clases han venido tiene dudas preguntas en el tema no pues sobre eso perfecto y en todo he entendido muy bien ya venía mirando muchas cosas de Gustavo antes de todo esto entonces pues me queda muy fácil ya ya entenderle gracias mi hijo listo yo tengo que pasarle unos archivos voy a pasarle unos manuales descárguelos hay un libro hay un libro yo tengo mucha cosa acá pero por mí yo les pasaba toda esta vaina todo esto digitalizado pero es que no pero voy a pasarle unos libros que tengo digitalizados que este este libro es un libro el primer tomo de Oscar Hidalgo este libro es buenísimo este libro no este libro se lo voy a pasar ojalá ojalá lo mande imprimir mándelo a imprimir y después lo manda a forrar hermano este libro es de locos es un libro espectacular lo va a pasar este libro lo va a pasar también unos archivos manuales todo eso le va a servir para ir analizando más cosas sí y bueno está esto entonces ya yo creo mañana no puedo mañana mañana es que tengo una obra tengo que ir a revisar varias cosas mañana voy a estar ocupado también y yo creo ya para lunes lunes martes lunes tal vez entonces entramos con las otras dos clases más ¿listo? si tiene dudas si tiene dudas o preguntas me comenta no hay problema recuerde hermano que estoy para servirle si no dale yo yo le había comentado que por ahí tengo un proyecto para hacer una casa con mis socios yo le estoy hablando y todo me dice que usted quiere que usted nos haga el diseño sí hágale entonces queremos hacer la queremos hacer con él hagamos eso hagamos una cosa yo les puedo claro yo les yo les ay es que me falta no hermano falta una clase donde ya viene el tema es que todavía falta supuestamente faltan dos clases realmente son como cuatro o cinco las que faltan hermano porque el material es mucho entonces pero hágale que todo esto le va a servir muchísimo ¿sabes? cuenten conmigo vale Gustavo claro que sí bueno mi amigo un abrazo buen día muy amable que esté muy bien feliz día igual buen día bendiciones chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo